del peronismo de La Matanza, acá en la casa del Partido Justicialista. Es cierto, he venido varias veces y siempre he sido muy bien atendido, en demasía. Y este es un distrito que uno quiere mucho, porque La Matanza es un sinónimo de peronismo. El momento más duro del peronismo siempre fue un bastión que resistió, resistió de pie. Y además, en los últimos tiempos, así como se nos hace muy difícil transitar políticamente con la ausencia de Néstor, también, y para ustedes debe ser más duro que para nosotros, o tan duro como para nosotros, transitar, si bien se está mejorando, la ausencia política hoy en la acción cotidiana de Alberto es una... Su ausencia es muy importante. Ustedes lo saben mejor que nosotros, Alberto no andaba haciendo política en términos de simpatía, cortaba llegarle, y una vez que uno le llegaba y le entraba y lo conocía, descubrió un gran tipo, pero además de un gran tipo, un dirigente, un cuadro político, que si bien obviamente separaba de La Matanza por la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires y en el país, por eso siempre decimos que La Matanza es una provincia que tiene una visión global de lo que era la unidad, lo que era la necesidad de armar, armar las distintas fuerzas, distancias, velocidad, ritmo que tiene el movimiento. Y hoy nos toca a nosotros sufrir tanto la ausencia de Néstor como la ausencia de Alberto, con Alberto tenemos la esperanza de que continúe esta recuperación que es sorprendente y casi milagrosa. Y en un día como hoy, a días del acto del 27, que tiene... Es una fecha que por un lado nos remonta a la primera huelga durante la dictadura sacrieta de Videra, huelga de los trabajadores, huelga de la CGT, y que también coincide con aquel día que fuimos a votar, en el 2003, con un conocimiento de quién era Néstor Kirchner casi muy escaso, muy pobre, por eso de 100 personas lo votaron 22.7, y yo creo que la mayoría de los que fueron a la elección ni sabían que era Néstor Kirchner. Nosotros que lo veníamos acompañando a Néstor ya desde el 2000, y Alberto y el peronismo de la matanza fueron de los primeros peronistas, peronismos importantes que acompañaron a Néstor allá por el 2000, cuando se hizo el lanzamiento en el Panamericano, Alberto no estuvo, pero hubo una delegación de compañeros de matanza, y siempre estuvo muy cerca de Néstor. El Néstor que explicaban en aquellos días